Estimados alumnos, en la última clase vimos algo acerca de los procesos, vimos de qué manera un conjunto de instrucciones que está dentro de un programa, siempre está esperando en la memoria a ser procesado. Por lo tanto, el sistema operativo crea un proceso para empezar a correr cada una de esas instrucciones. De acuerdo a la manera en que suceda este proceso, o mejor dicho, sea cual fuera el proceso que se cree, el sistema operativo necesita hacer un seguimiento de las instrucciones de este proceso. A ver si lo puedo aclarar un poquito más. ¿Cuál es el objetivo principal del microprocesador? Y ejecutar todas las instrucciones que están en memoria. Las instrucciones a su vez están dentro del programa. Entonces, el sistema operativo, para poder indicarle qué instrucciones, si de ese programa necesita ejecutar, crea procesos, diferentes procesos. De ahí, de acuerdo a esos procesos, es que existen dos tipos, o dos modelos, del estado de esos procesos. El sistema operativo, al necesitar crear un proceso, también necesita hacerle un seguimiento a este proceso, para determinar en qué instancia está un proceso o no. El sistema operativo, necesita controlar los procesos, podríamos decirlo así. Este control de procesos, se lleva a cabo mediante dos tipos de esquemas. Si, o mediante dos modelos, básicamente. Ya vamos a ver acá, de a poquito, voy a ir dibujando cada uno de esos modelos. El primer modelo, es el modelo de dos estados. ¿Qué es lo que sucede? Habíamos dicho que en memoria hay instrucciones esperando a ejecutarse, ¿verdad? O sea que acá, hay instrucciones esperando a convertirse en un proceso en algún momento, de hecho, para poder ser ejecutada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una entrada, donde entran, digamos, los procesos. Entonces, el sistema operativo administra, recuerden que una de las funciones era justamente administrar los recursos. Y de hecho, en memoria siempre hay instrucciones esperando a ser ejecutadas. Entonces, crea un proceso y necesita controlar a este proceso que acaba de crear. El modelo más sencillo, para seguir estos estados de un proceso, se conoce como modelo de dos estados. Este modelo es muy sencillo. El proceso tiene básicamente la recepción del proceso y los dos estados que puede tener un proceso. Un proceso puede estar en modo o en estado de no ejecución, porque acaba de entrar. Si, entra un nuevo proceso y está en modo de no ejecución. Pero, las exigencias del usuario y de los programas en sí, suelen ser muchas. Por lo tanto, no es que entra un solo proceso y listo, sino que en realidad sucede que entran muchos procesos, ¿sí? Y quedan en cola de espera. Vamos a tratar de dibujarlo acá. Si, cada cuadrito sería un proceso y de alguna forma, si, estarían apilados. Entonces, el sistema operativo crea un proceso, ¿sí? Y lo va colocando uno detrás de otro. Uno detrás de otro. ¿Sí? Empleando lo que se conoce como cola fifo. ¿Por qué se conoce así a esta forma de administrar los procesos? Porque entra en una pila o cola del tipo, el primero que entra, que sería este, va a ser el primero que va a salir. De hecho, ¿sí? En este tipo de modelos, de estados, ¿sí? Se generan muchos procesos y se van apilando uno tras otro, ¿sí? Consiguiendo que el primero que se ingresó a esta pila, ¿sí? De ahí la palabra fifo. Primero que entra, primero que sale. Fils in, fils out, ¿sí? Entonces, cada proceso sigue una cola o una pila y va expidiéndose. ¿Qué quiere decir? Que pasa del estado de no ejecución al estado de ejecución. ¿Sí? Eso significa que se ha expedido. Al principio no se está ejecutando, pero va a llegar un momento en que va a estar listo para ejecutarse. Se expide y entra en ejecución. Pero un proceso muchas veces requiere de algún dato, algún suceso. Si supongan que entra un proceso de siempre, me gusta tocar el tema de los videojuegos, ¿sí? Estoy manejando mi navecita, si entonces entra la instrucción del programa que empieza a manejar la navecita. Pero, de alguna forma, esta navecita está esperando a un estado, a que yo mueva una tecla o demás. En consecuencia, en algún momento, se va a pausar ese proceso y va a quedar de nuevo en este estadito, en el de no ejecución, ¿sí? Y, conformando esa pila de la cual hablábamos. Por lo tanto, el sistema operativo acá tiene que tener, evidentemente, una idea de la posición en que los procesos fueron entrando. Porque se empezaron a ejecutar o porque entraron en pausa. Y, finalmente, cuando un proceso ya es ejecutado, ya no necesita más, ¿sí? Sucede, vamos a ponerle como verbo. Sucede que sale, ¿sí? Entonces, las acciones son entrar al modo no ejecución, apilarse, luego expedirse, ejecutarse, y si requieren de algún dato o alguna, este, acción del usuario, ¿sí? Pausarse, volver a esta pila, hasta que vuelva a expedirse. Una vez que termina de utilizarse, una vez que termina de procesarse todas las instrucciones del proceso, y se sale. Podríamos, entonces, resumir el modelo de dos estados con este gráfico. Entonces, vamos a aclarar las características principales que tiene este modelo. Un proceso puede o no estar ejecutándose. Ya sea porque entró en pausa o porque acaba de crearse. Cuando se crea un nuevo proceso, se pone en estado de no ejecución. Estas son las características, ¿sí? Las principales, ¿sí? Y los procesos que no se están ejecutando se guardan en cola de espera de nuevo en el estado de no ejecución. Esto sucede porque, como dijimos, los procesos utilizan datos. Si pueden, no están listos todavía para ejecutarse del todo y salir, sino estar esperando algún dato, alguna acción, ya sea por parte del usuario o porque la instrucción en sí lo requiere. Esto es el modelo de dos estados, ¿sí? Pero hay otro modelo en el cual el estado de no ejecución se subdivide en dos estados más. vamos a ver de graficarlo y resaltar sus características. Este modelo se conoce como modelo de cinco estados. Luego vamos a ver una mejora, ¿sí? Modelo de cinco estados en el cual, como les decía, ¿sí? Vamos a cambiar el gráfico porque los estados acá tienen un cambio significativo. Este no ejecución habíamos dicho que se divide en dos. Vamos a empezar por ahí. y los dos estados son listos y ya van a entender por qué sucede. Listo es uno de los estados posibles. Vamos a reflejar este para que sea más fácil. ¿Dónde está el reflejo? Ahí está. Listo. El no ejecución se divide en listo y bloqueado. Ya vamos a entender por qué sucede esto. El no ejecución está el de dos estados. Ahora se subdivide en dos nuevos sus estados, ¿sí? También aparece un estado de los procesos llamado nuevo. El proceso de ejecución continúa tal cual y por último la condición de salida que ahora es un estado que se llama terminado. A ver si tengo los cinco sí acá están los cinco estados de este modelo ahora lo vamos a agrupar un poquito más vamos a achicar también para para que entre en la cadena esta hojita y y les paso a explicar cómo funciona este modelo de cinco estados en los sistemas operativos, ¿sí? bien un proceso cada vez que entra cada vez que empieza valga la redundancia a procesarse va a entrar en un estado de nuevo porque se trata de obviamente un nuevo proceso por lo tanto el primer estado que toma un proceso cuando empieza a a ejecutarse o antes de que empiece a ejecutarse se conoce como nuevo ¿sí? hay un nuevo proceso esperando su atención